Para promover en la niñez el amor a las aves, el pintor Manuel Molina imparte a infantes con discapacidad el curso gratuito Pintando Aves en el Museo Belver Jiménez. Las y los interesados pueden asistir a este curso llamando al 951-13-56688. Hay caballetes, sillas y pinturas para 20 infantes. Los horarios son de 10 a 12 del día y de 4 a 6 de la tarde. Para continuar creando conciencia sobre la libertad de las aves, el artista Manuel Molina Altamirano inauguró el pasado viernes la exposición Aves sin Paraíso también en el Museo Belver Jiménez. En este museo los visitantes pueden admirar fotos, grabados y pinturas de aves. Tenemos cursos para niños, niños a los que decimos regulares, niños con discapacidad. Están invitados todos, pueden llamar al 951-135-6688 y ahí pueden inscribirse. Los cursos para niños regulares cuestan 200 pesos, para niños que son de escasos recursos no les cuesta nada. Tienen una beca para el curso, tenemos un concurso también de sus cuadros y para niños discapacitados no cuesta absolutamente nada. Así estamos dando cursos de aquí desde el lunes hasta el jueves. Del artista, todas estas acciones en el marco de las fiestas de la Guelaguexa y para lograr que Oaxaca sea pionera en el país en protección de aves. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.